Como bien dices, desde la plancha del Zócalo Capitalino. Carla, ¿cómo está el ambiente ya a unas horas de que se dé este grito? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Pues desde muy temprano el Zócalo Capitalino se empezó a pintar de verde, blanco y rojo. ¿Me escuchan, compañeros? Yo sí te oigo. Como les comentaba, compañeros, desde muy temprano... Espero que en el foro también te oigan. Se empezó a pintar la plancha de verde, blanco y rojo. Muchísimas personas están llegando desde diferentes partes de la República Mexicana. El ambiente es de fiesta, de celebración muy familiar. Personas de todas las edades están siendo muy amables y muy respetuosas justamente al ocupar el mejor lugar precisamente para poder disfrutar de esta presentación. que el Grupo Frontera, como el grupo favorito, el grupo principal de la noche, va a ofrecer esta noche en el Zócalo Capitalino. A las 10 de la noche está presupuestada su participación de 10 a 10.50 para que a las 11 de la noche el presidente Andrés Manuel López Obrador salga por el balcón de Palacio Nacional para dar el grito de independencia. Pero ese es el acto principal, los festejos y la celebración empiezan desde las 7 de la noche, compañeros, con diferentes participaciones artísticas, el mariachi que no puede faltar. Hay dos escenarios ocupando la plancha del Zócalo Capitalino. Uno de ellos será ocupado por Grupo Frontera y el otro, que es un poco más chico, estará ocupado por Yaritza y su esencia. Que esperemos que le vaya muy bien porque recordemos que después de estos comentarios, pues tan desafortunados que hicieron respecto a los usos y costumbres de México, pues no les fue tan bien. De hecho, su participación en el ARRE también fue ahí un tanto opacada precisamente por los abucheos. Más de 180 mil almas es el número que se previene, estará ocupando las calles de plancha, por supuesto, del Zócalo Capitalino. Y para ello también hay un equipo de seguridad de elementos muy, muy importante. Casi 6 mil, 6 mil elementos de seguridad para justamente salvaguardar el momento y que se lleve a cabo como lo que es, como una celebración. Y 3 mil elementos más entre compañeros paramédicos, ambulancia, personas de protección civil, todo, todo para que quede muy bien, cuidado. Y obviamente también contando con la prudencia de los asistentes de no meter, obviamente de no portar objetos que puedan prestarse para un acto violento. Y que para ello también hay filtros de seguridad antes de llegar a la plaza del Zócalo Capitalino. Son dos filtros que están desde tres calles antes de llegar. Son grúas, todo está, la verdad es que todo está muy bien, muy bien planificado hasta ahorita. Tlaloc apenas está haciendo ahí como que actos de presencia con tantita agüita. ¿Faltan los cuchillos? Como que no. Ah, exacto. Pero ahí no, ¿los cuchillos para qué? No, no hay nosotros desde acá, así en nuestro jardín, para que no les llueva. Pero de esos de plástico, de esos de plástico, aunque sea, también la tijera, a ver qué hacemos. Oye, Carla, ¿para qué podría la lluvia detener esto hablando de cuestión técnica? Porque la gente seguramente se queda, pero ¿podría? De hecho, era lo que estábamos platicando con gente de protección civil y no sé si alcanzan a ver la parte del escenario. También ya está, tiene adaptaciones precisamente para que las bocinas y los cables, que sería lo que hay que cuidar para que el audio esté a todo lo que da, las pruebas de audio empezaron de hecho como de adaptar aproximadamente y no haya ninguna interferencia. También van a estar colocadas pantallas a los alrededores de la plancha, sobre las calles para las personas que no logren llegar hasta la plancha del Zócalo Capitalino, pues no puedan presenciar y ver a Grupo Frontera y ponerse a cantar ahí las canciones que más les gustan. Pero sí todo está presupuestado para que ningún inconveniente pueda afectar esta celebración. Ay, qué bueno, qué bueno, porque pues la cosa se está poniendo muy padre, ¿no? Y además, a ver, platícanos, Carla. Antojitos mexicanos, ¿qué has olido, qué, tu olfato, qué ha captado por ahí? No, una cosa maravillosa, desde el pozole, los doblos, las flautas, los pambacitos y claro, los mexicanos nos las arreglamos para absolutamente todo y por supuesto que los platillos típicos no podían faltar, las tostadas de pata, de tinga, para todas esas personas que ya están disfrutando por supuesto de un platillo, qué rico poder celebrarlo y poder compartirlo aquí entre muchísima gente, ¿no? ¿Cuánta gente se espera, querida Carla? ¿Tienen una idea? La idea de 180 mil personas, 180 mil personas es el aproximado, también considerando que por ejemplo cuando se presentó Grupo Firme, recordemos que fueron 230 mil almas las que se registraron y se dieron cita porque las calles aledañas están abiertas para los peatones, pero como les comentaba, cerradas para los vehículos, obviamente para cuidar y que todo se maneje de la mejor manera. También comentarles compañeros que incluso el metro, el sistema de transporte colectivo metro amplió su horario para todas las personas que quieren disfrutar de esta celebración porque después de que el presidente dé el grito serán unos 10 minutos aproximadamente de fuegos artificiales y regresará a escena Grupo Frontera. Esto será aproximadamente una hora y entonces da tiempo perfecto para que lleguen al metro. Deben considerar también que las estaciones Zócalo, Allende y Bellas Artes están cerradas. Sin embargo, pues hay muchísimas otras opciones para que puedan llegar y puedan disfrutar. Como les decía, el ambiente es meramente familiar y me da muchísimo gusto. Una noche que pinta para disfrutarse en su máximo estendor, pero nos preparaste de hecho una nota con el color que se vive allá en la plancha del Zócalo capitalino. Vamos a verlo. Así es, así es porque los preparativos están a todo lo que dan. Vamos a verlo. Todo está listo para la noche más mexicana de todo el año y es que como ya es tradición, el Zócalo de la Ciudad de México se engalanó para recibir a los miles de asistentes que llegarán hasta este lugar para dar el llamado grito de independencia, el cual estará amenizado. Además del espectáculo musical, los asistentes a esta fiesta mexicana podrán disfrutar de los adornos gigantes, la iluminación, los fuegos artificiales y un sinfín de recuerdos alusivos a dicha celebración, como banderas gigantes, matracas, tambores, las tradicionales trenzas, los sombreros charros y las pintacaritas. Y de primera mano pudimos ser testigos de los últimos preparativos para esta magna celebración, viendo así como los capitalinos se enlistan todo para estas fiestas patrias. Sí voy a celebrar en casa con una comida con mi familia, pero también quiero venir al Zócalo para escuchar la música, para ver las luces, para compartir la alegría de toda la gente. Pues a mí se me hace genial saber que somos un México con mucha creatividad y con bastantes raíces que se sienten. Me siento feliz de estar en este país, de disfrutar estos días patrios. Así es, me siento enormemente orgullosa de ser mexicana, de vivir en este país. Y es que familias enteras disfrutarán de esta fiesta, ya sea desde el Zócalo de la Ciudad de México o desde su hogar, en compañía de sus seres queridos. A mí me han parecido excelentes, mejor que los años pasados. Pues unidos en casa. ¿Hacen alguna cena, algún convivio, la típica noche mexicana? Sí, vemos el grito desde la televisión. Y normalmente hacemos pozoles. ¿Cuál es su platillo favorito? Híjole, en estos días hay tantas cosas. Pozole, chile de nogada. Pozole, tostadas, quesadillas y todo lo que se haga de tortillas. Una botella de tequila. Con eso es como... Y aquí queda claro que para la fiesta los mexicanos nos pintamos solos, pues en este día se portan con orgullo los colores verde, blanco y rojo. Pues fuimos a comprar maquillaje para arreglarnos para el trabajo. Venimos a comprar moños también para el trabajo. Pues trabajando y en mi casa con una pequeña comida. Pues muchas cosas, yo creo que también unión, solidaridad. No sé. ¿Tienes algún platillo en específico que sea el preferido? El mole. ¿Y con eso vas a comer mañana? Esperamos que sí. No cabe duda que como nuestro país, no hay dos dice la canción. Y en esta ocasión solo queda decir ¡Viva México! Pues mucho color, mucha comida va a haber el día de hoy. Ay, y todo disfrutable, ¿no, mi carnita? Y también mucha lluvia. Y también mucha lluvia, compañeros, que les decía hace un ratito que apenas había dejos de lluvia. Bueno, pues ahora Tlaloc dijo, aquí estoy presente, mientras yo voy afinando la garganta para cantar con Grupo Frontera, todas las que nos gustan y recordarles a todas las personas que esta celebración es para llevarse así, sano, en familia y desde un buen ambiente. Muchísimas gracias, compañeros. Todos los detalles de lo que sucedió de primera mano el lunes. Gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias, Carlita.